Fíjate, primero los comodones de tus alcaldes nos dicen la verdad porque todos los centros de diversión están cerrados. Lo primero que hay que ver, Karina Nicolás, es lo siguiente. Los momentos. No es lo mismo decretar y mantener un estado de emergencia con toque de queda los primeros 15 días que a partir de los 100 días. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y después, el toque de queda es un medio para lograr un fin. Era un medio para lograr el fin cual era evitar este contagio masivo, el crecimiento de contagios. Pero como medida aislada, como se ha quedado, no tiene utilidad porque tenía que estar acompañada con otras medidas. El testeo, el rastreo y el aislamiento masivo. Después, el respeto por el protocolo sanitario y el control de los focos de contagio. Entonces, la vacuna contra la salud y contra la seguridad no significa el toque de queda y los soldados en la calle, como señalan algunos. Entonces, eso es lo primero que hay que ver. ¿Se está cumpliendo todas las tres estrategias o solamente pensando que con el toque de queda nocturno vamos a solucionar problemas? Dos temas más. Ahora que se ha flexibilizado la cuarentena, hay que determinar si es conveniente seguir con el toque de queda a partir de las 21 horas o se debe pasar a las 23 o 24 horas hasta las 4 de la mañana para así evitar que los centros comerciales y la gente que sale no esté a las últimas horas de la noche aglomerada en los lugares donde tiene que tomar su movilidad o cerrando las tiendas antes de tiempo. Y el otro tema es si se debe o no mantener la cuarentena total los días domingos. Ya lo hemos escuchado, ¿cuáles son los efectos? Los efectos se los ves tú el lunes, cuando toda la gente que no ha salido el domingo está desesperada por salir el lunes. Otro tema que hay que tener en cuenta sobre la cuarentena total los domingos es que hay gente que vive en una casa amplia y que no tiene problemas de, digamos, de tener una cuarentena con su familia en una comodidad. Pero hay gente que vive en unos departamentos muy chicos, que no se sabe cuánta gente vive, y otros, de los peruanos, que son los que viven en unos lugares donde no tienen la calidad de vivienda que todos quisieran. Entonces, tienes todo eso, más lo que se dice y no se tiene en cuenta que es la salud mental de los niños. Entonces, yo considero que los días domingos se debe prohibir el transporte público, y los mercados, que son los dos grandes focos de contagio, y establecer un toque de queda nocturno de tal manera de que hay que invocar a la responsabilidad y el compromiso ciudadano para que salgan con sus hijos. ¡Vamos! Son 100 días que los chicos están en las casas, y los chicos que están en las casas estudian todo el día, y en la noche no salen, ahora que hay frío. Entonces, yo creo que todas esas circunstancias que les he conversado tienen que tenerse cuenta para ver cómo se va a continuar con una cuarentena que ustedes, todo lo que relatan todos los días, es una facha cuarentena con lo que vemos todos los días durante el día. Sí, pues. O sea, en términos reales, lo que está ocurriendo es que ya la cuarentena no está funcionando como debería funcionar, ¿no es cierto? Es decir, la gente está regresando a la normalidad. Pero la pregunta es, ¿cómo debería manejarse esto? Porque en otros países lo que ocurre es que cuando se detecta un foco, que puede ser un barrio, que puede ser un distrito, en algunos casos una ciudad entera, ahí se hace una cuarentena para controlar la expansión de la epidemia, ¿no es cierto? Esa es una realidad diferente. ¿Cómo sería el manejo acá? ¿Cuál es? La idea que tiene tú sobre este tema. Mira, yo te digo que no se puede hacer por distritos en Lima, se puede hacer por regiones, con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero tú ves, los problemas de la victoria no los generan los ciudadanos que viven en la victoria, sino todos los otros sitios que van a la victoria. Ahora, acá lo que tú tienes que determinar es si el toque de queda va a funcionar de esta manera, ¿hasta cuándo? No. Entonces, aquí lo que tienes que ver tú es que hay que controlar los focos de contagio. Tú no puedes tener un transporte público que vemos todas las noches con una irresponsabilidad ciudadana tremenda. Entonces, ahí lo que tienes que ver es paraeros obligatorios y que esté la gente policial o la gente que supervise, de esta manera que el que incumple, vamos, bajas a toda la gente y lo llevas al depósito. Pero, ¿sabes qué? Esto va a ser un cuento y nunca acabar. Mira tú cómo salen los micros hoy día y se llenan como si fuera un día normal. Que la gente se le dé un espacio para trabajar a todos los ambulantes generados por una mala estrategia económica, está bien, pero que respeten todas las distancias y el protocolo sanitario. Porque no vamos a decir nosotros de que nadie tiene que dejar de trabajar porque no es así. Ahora, hay que tener prudencia también. Mira, a ver, Chile quisieron ser los mejores alumnos de la región, tienen cerca de 5.000 contagiados diarios, y ellos tenían, como tú dices, una cuarentena por distritos, algo así. Bueno, han fracasado. Y Argentina, el presidente, también comenzaron a decir los runners que necesitaban salir a correr, que no podían estar tan prisioneros en sus casas, y dieron la autorización para que salgan a correr. Pero le dieron unas medidas sanitarias que no las han cumplido. Y el presidente hace su Twitter donde dice, casi le meta la mano, y le dice, para eso querían salir a correr. Y hoy día ya están en una cuarentena rígida. El servicio público solo es para los trabajadores esenciales. Ya no hay runners. Entonces, hay que tener en cuenta en nuestro país, como tú bien dices, y yo también digo, ya hay un temor de social. No me digas tú que en la noche guardando a la gente se va a limitar los contagios con todo el espectáculo que vemos durante el día. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces, según su perspectiva, y si es que los militares deberían quedarse a ayudar a la policía en las calles? Empiezo por lo último. Yo creo que la policía acaba de sacar su plan Fortaleza 2000. Yo como policía no me gustaría que teniendo como misión fundamental en la seguridad ciudadana, en el orden público, la tenga que compartir mi tarea o se la dé a otro, ¿no? Yo creo que el personal militar, el personal militar tiene que estar realizando todas las tareas que les corresponde en lo que respecta a logística, pero control de población. Seguridad ciudadana es un tema policial, no es un tema... Yo no veo pues a los comandos Chavín de Guanda ni a los del CENEPA correteando ladrones de celulares. Entonces, no hay el respaldo legal. Los soldados se están saliendo con fusil. Yo te pregunto a ti, Karina, ¿qué va a pasar cuando en estos días se están las patrullas en las calles, una patrulla descubra que hay un asalto a una tienda que va a emplear su fusil? Y después, ¿quién se va a encargar de contratar los abogados? Entonces, yo creo que no está fácil decir. Ahora, yo pregunto por qué el gobierno no está haciendo un llamado ordinario de soldados. Se ha producido la baja a fines de junio y lo que están haciendo es que los soldados no se vayan a sus casas después de dos años sino se quedan hasta fin de año, pero hay necesidad de un llamamiento. ¿Por qué no se hace en este momento un llamamiento y donde los jóvenes voluntariamente se presentan a los cuarteles de tal manera que le dejan de ser una carga para las familias y se convierten ellos en una ayuda? ¿Por qué todos estos alcaldes comodones que son los que quieren que los soldados sigan en las calles para que les cuiden sus distritos no me dicen cuántos jóvenes de sus distritos están en el servicio militar o por qué no promueven en sus distritos que los jóvenes ingresen a los cuarteles? Sería una gran oportunidad que los jóvenes ingresen para que después vayan a patrullar a sus distritos. Pero bien fácil es decir que los soldados o sea, los hijos de los otros sean los que vengan a mi distrito a darme seguridad. Además de lo que conversé con Nicolás la otra vez, la injusticia y el trato que se lata al soldado y ahora que hablamos de la mazamorra negrita y la harina blanca flor yo creo que también hay una discriminación con los soldados porque dicen que los pobres son los únicos que prestan servicio militar. Entonces yo creo que Carina hay que tener un respaldo legal hay que tener un equipamiento adecuado y la instrucción y entrenamiento. No es fácil, una cosa es salir a hacer tareas que apoyen a la policía y otra cosa es salir a hacer tareas de seguridad ciudadana que es diferente a lo que hace un soldado.